Hola reposteros, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar este tronco navideño. Así que si quieren ver cómo se prepara, continúen en el video. Antes de mostrarte cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro bizcocho, te quiero recordar que si aún no lo haces, te suscribas a nuestro canal. Y ahora lo que vamos a utilizar es agua, es agua potable. Vamos a utilizar aceite, en este caso estoy utilizando aceite de canola, pero puedes utilizar el aceite que más te guste, mientras sea de un sabor suave. Vamos a utilizar canela, pero también puedes utilizar ralladura de naranja o ralladura de limón. Vamos a utilizar azúcar, esta es azúcar refinada, pero puedes utilizar azúcar refinada, azúcar moscavado, azúcar estándar o azúcar morena. También vamos a necesitar extracto o esencia de vainilla, pero puedes utilizar vaina de vainilla si lo deseas. Estamos utilizando harina, esta es harina de repostería, que es solamente harina de trigo mezclada con fécula de maíz. Vamos a utilizar huevos, en este caso los tengo separados, la yema y la clara. Y recuerda que todos los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, junto con la receta de harina de repostería casera. Para comenzar con la receta del bizcocho, lo primero que vamos a hacer es batir nuestras yemas con un poco de azúcar. No tiene que ser una cantidad exacta, podemos poner la mitad o más o menos. Ahora la voy a batir con ayuda de una batidora de mano, pero puedes hacerlo con una batidora de pedestal, o incluso si lo deseas puedes hacerlo con un batidor globo manual. Lo vamos a hacer con esta batidora a velocidad baja, y si lo haces en una batidora de pedestal, lo vas a hacer a velocidad media. Ya que tenemos bien batidas nuestras yemas de huevo y empezaron a esponjar su volumen y aclararse, vamos a agregarle el agua, el aceite y el extracto de vainilla. Y volveremos a batir hasta que se integre todo bien. Ya que integramos todo muy bien, vamos a agregarle nuestra harina y nuestra canela, o en el caso que utilices puedes también agregar la ralladura de limón o de naranja. En este caso, mi harina ya está previamente tamizada. Movemos un poco para que no vaya a salir volando de nuestra harina y empezamos a batir igual en esta batidora a velocidad baja. Listo, ya que está todo bien integrado, vamos a reservar esta mezcla para comenzar a hacer un merengue con las claras y el resto del azúcar. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a batir nuestras claras y de igual forma lo vamos a hacer con este tipo de batidora a velocidad baja y si lo haces con una batidora de pedestal, lo debes hacer a velocidad media y después subir a alta. En este caso, vamos a empezar a batir y una vez que se empiecen a esponjar nuestras claras, vamos a empezar a añadir nuestro azúcar en forma de lluvia. Ahora sí, ya tenemos un merengue firme y lo que vamos a hacer es empezar a mezclar nuestro merengue con nuestra preparación anterior. Para esto lo vamos a hacer con ayuda de una espátula miserable. Empezaremos añadiendo un poco de merengue para aligerar nuestra mezcla y vamos a hacerlo de manera envolvente. Ahora sí, ya terminamos de integrar todo y ya está lista nuestra masa para el bizcocho. Lo que vamos a hacer es colocarla sobre una charola. En este caso, tengo una charola previamente encamisada, así que ya le puse grasa, papel y grasa. Y vamos a colocar la mezcla encima. Y vamos a empezar a extenderla con ayuda de una espátula de desnivel, pero si no tienes, puedes hacerlo con tu misma espátula miserable o con ayuda de una cuchara. Ahora sí, ya está lista y vamos a llevar a hornear a 170 grados centígrados alrededor de 15 a 20 minutos o hasta que notemos ligeramente la capa de encima dorada porque este tipo de bizcochos no se tienen que picar. Ahora, los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro relleno van a ser crema batida, esta puede ser de origen animal o vegetal, depende de tu preferencia, cocoa o cacao en polvo, esta debe ser sin azúcar y si quieres puedes añadir un poco de azúcar para ir endulzando. En el caso de que utilices la crema de origen vegetal, no será necesario agregar azúcar ya que regularmente vienen endulzadas. Estos ingredientes también te los dejaré con las cantidades en la caja de descripción. Ahora vamos a comenzar a batir nuestra crema, esta recuerda que debe estar bien fría para que monte de mejor manera. Puedes hacerlo con cualquier tipo de batidora o con un batidor de globo manual. Ya que nuestra crema está a medio montar, esto quiere decir que ya tiene un poco de aire pero aún no es firme, vamos a añadir nuestra cocoa o cacao en polvo. Este ya está previamente tamizado, pero si quieres lo puedes tamizar directamente. Vamos a empezar a mezclar ligeramente para evitar que salga volando. y ahora sí vamos a seguir batiendo hasta obtener la consistencia deseada, dependiendo qué tan firme quieres tu crema del centro. Y en este punto también podemos empezar a añadir nuestra azúcar si va a ser necesaria. Y ahora sí ya está lista nuestra crema del relleno y como puedes darte cuenta en este caso yo la dejé bastante firme ya que quiero que esté bastante cremoso en la parte de adentro. Ya sacamos nuestro bizcocho del horno y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo unos 5 a 10 minutos en la charola para que se enfríe y después sacarlo para que esté ya completamente frío. En lo que nuestro bizcocho está enfriándose vamos a empezar a hacer nuestra cobertura o vamos a empezar a hacer la parte del tronco. Y lo que vamos a necesitar para eso va a ser chocolate, en este caso estoy utilizando chocolate oscuro, 70% cacao y vamos a utilizar papel. En este caso yo estoy utilizando papel de estraza, pero puedes utilizar papel encerado o cualquier tipo de papel que te sirva para la cocina. En este caso debe ser papel que no se pegue demasiado como las herrituellas o algo así ya que este se va a quedar demasiado pegado en el chocolate. Ahora lo que vamos a hacer primero es derretir nuestro chocolate por completo. Lo puedes hacer tanto en baño maría como en el microondas en tandas de 15 a 30 segundos. Ya está derretido nuestro chocolate y si lo deseas lo puedes temperar, pero si no sabes no es necesario hacer este paso. Ahora ya que tenemos nuestro chocolate listo vamos a arrugar nuestras hojas de papel. Y de igual forma vamos a arrugar la otra. Ya que están arrugadas nuestras hojas vamos a extenderlas nuevamente ya que queremos esta textura en nuestro chocolate para que la costra o la corteza se vea mejor. Vamos a verter nuestro chocolate en la parte de encima. Y con ayuda de nuestra espátula vamos a empezar a extender el chocolate. Y ahora vamos a colocarle la parte del otro papel por encima. Lo aplastamos ligeramente. Y ahora con ayuda de algo cilíndrico, en este caso yo me voy a ayudar de este rodillo o palote, vamos a empezar a enrollarlo. Y lo vamos a dejar enfriar para después poder decorar con él. Ahora sí, ya pasó el tiempo y vamos a empezar a desmoldar nuestro bizcocho. Lo pasamos a la rejilla y vamos a empezar a quitarle el papel. Y ahora sí, vamos a dejar que se enfríe por completo para poderle cortar las orillas y empezar a formar nuestro rollo. Ya está frío nuestro bizcocho y ahora sí vamos a empezar a formar nuestro tronco. Lo que vamos a hacer primero es quitarle estas dos orillas. Y esto lo voy a hacer con ayuda de un cuchillo de sierra. Ya que retiramos las dos orillas, vamos a comenzar a colocarle la crema. La vamos a empezar a esparcir por todo el contorno de nuestro bizcocho. Ahora sí, ya tenemos cubierto nuestro bizcocho y vamos a comenzar a enrollarlo. Y ahora sí, vamos a retirar las dos orillas. Ahora vamos a hacer nuestra ganache. Vamos a mezclar nuestra crema junto con el chocolate y la vamos a llevar al microondas o también lo puedes hacer en baño María. Ya tenemos nuestra ganache y ahora vamos a empezar a cubrir nuestro bizcocho. Ya terminamos de poner la ganache y ahora lo vamos a pasar a nuestro plato. Y ahora vamos a empezar a colocarle la costra de chocolate que hicimos. Vamos a empezar a desenrollar. Y vamos a ir quitando el papel. Y ahora sí, ya que quitamos toda la parte de arriba, vamos a ir empezando a poner nuestra corteza. Puedes ir poniéndolos de tamaños diferentes y con las texturas que más te gusten. Ya terminamos de colocar el chocolate que simula ser la corteza y como ves puedes decidir no colocárselo o también sí hacerlo para que tenga este tipo de textura. Y ahora para darle un toque final lo que voy a hacer es agregarle un poco de azúcar glas en la superficie y esto lo voy a hacer con ayuda de un colador. Y ahora sí, ya quedó nuestro tronco navideño. Si lo deseas puedes también cambiar el relleno para que tenga diferentes sabores tu tronco navideño. ¡Listo reposteros! Hemos terminado con nuestro tronco navideño. Como pudieron darse cuenta lleva varios pasos pero es demasiado sencillo. Espero que lo intenten en casa para estas fechas. Si es así, no olviden enviarnos una foto a nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla y también si no lo han hecho suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones ya que eso nos ayudaría mucho y regalarnos un like. ¡Nos vemos en el siguiente video!